¿Qué lado tiene un cuadrado cuya superficie es un metro cuadrado? Eso pregunté en clase y la inmensa mayoría me dijo, pues el lado es un metro, ¿vale? Y dijeron, bien, un metro, pues aquí tengo un metro. Y luego hice la siguiente pregunta, ¿qué lado tiene un cuadrado cuya superficie es de cuatro metros cuadrado? Y la mayoría me dijo cuatro. Espera un momento, cuatro metros cuadrados serán cuatro cuadrados como este, que me lo dibujo. Lo dicho, aquí tenemos cuatro metros cuadrados, ¿vale? Si esto es un metro cuadrado, pues ya hemos dicho que este lado de aquí mide un metro, esto de aquí mide un metro, esto de aquí mide un metro. Pero claro, ¿qué lado tiene este cuadrado? Si esto es un metro, esto también es un metro, pues aquí tenemos dos metros y del mismo modo aquí tenemos otros dos metros. Por tanto, cuatro metros cuadrados es el área que representa un cuadrado no de cuatro metros de lado, sino de dos metros de lado.